El San Pedro de Atacama Cancionando melodías entre cerros y quebradas La nieve con la pandal, por el río la espinada Suenan suenceros, vuelan con colores Se llaman clamar a perdizcone Todos felices cantar al niño Que el mundo trae nuevo destino Manuelito le llamamos Porque nace en cada casa Como el pan de cada día Como el agua venerada El buenito cansa El viento entona la alabanza El desierto lleno así Por Manuelito le llamamos Jesús Manuel ha nacido en el salario de Atacama En el valle de la luna Todos felices cantar al niño Que el mundo trae nuevo destino Manuelito le llamamos Porque nace en cada casa Porque nace en cada casa Como el pan de cada día Como el agua venerada Como el agua venerada 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 Gracias por ver el video.